En un balance yo creo ya terminando la temporada en este 2018 porque resta la otra vuelta del torneo en la segunda división del fútbol español, teniendo casi cinco meses Bárcenas en España. Sí, desde agosto. Desde agosto, a partir de ahí este muchacho tiene un balance. Tres goles, ¿no? Sí, solo se ha perdido un partido Ronnie, ha jugado prácticamente de las 15 fechas, ha jugado 14. Un partido se lo perdí porque fue a la gira por Asia. Pero uno mira el 2018 de Bárcenas que terminó siendo campeón en la segunda división mexicana y no subió porque, bueno, por tema de estadio, pero fue campeón. Deportivo. Mundial, regular, va a España, para mí el mejor jugador panameño del 2018, lejos. Es que ha sido el más consistente Bárcenas en su actuación, en lo que ha logrado y eso lo hemos visto por la forma en que ha crecido como jugador, como persona. Vemos a un Bárcenas ahora, inclusive en entrevistas, la forma en que se desenvuelve también. Entonces ha sido un jugador panameño realmente más consistente, no solamente este año, porque ya lo venía haciendo en años anteriores y realmente bien por Bárcenas, porque eso es lo que muchas veces le falta al jugador panameño. A veces está arriba, a veces baja, pero Bárcenas ha sido constante. Y jugando de lateral o carrilero más que todo, está para la disposición del técnico, para lo que necesite el Oviedo y por eso que no sale de esa alineación titular. De un jugador que te da la sensación también de que es distinto al momento de hablar. Creo que si escuchamos a Bárcenas y escuchamos a otro jugador panameño, hay dos mundos, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, ya hasta la pronunciación, ya empieza a cambiar la forma de hablar al estilo español, entonces ya saca la lengua, ya empieza a mencionar la Z. Cultura, cultura, se está culturizando. Entonces ya los días le empiezan a cambiar su formato lingüístico. Y a pesar de eso, él acá también era uno de los jugadores que mejor se expresaba. Sí, también. Era un chico que tú no lo oyes con malas palabras y sobre todo muy coherente en la respuesta que da. O sea, tú puedes tener una entrevista con él sin ningún problema y él la sabe llevar bien. Y a eso, estando en un país donde la cultura es muy alta, yo creo que eso también enriquece a la persona, ¿no? Dejando después en segundo plano lo que hace como jugador. Y en cuanto al equipo, que como decía Alex, que ya están más cerca de puestos de playoff, y eso es lo que señalaban muchos diarios en España, que ahora vuelven a soñar con estar en esos puestos, en diciembre se enfrentan a tres equipos que están por arriba de ellos en la tabla, a Granada, al Málaga y creo que... Mallorca. Y al Mallorca. O sea, que enfrentándose directo con ellos, quitándole puntos a ellos, entonces mucho más chance de Oviedo para poder meterse en lo que es lo que quieren, que es en los playoff. Sí, más que todo lo del Oviedo es que brille Barça, nosotros queremos que termine jugando en primera edición de España, aunque sea en el último en la tabla de posiciones, bueno, el último le pega al Madrid o al Barcelona, o sea, ya está pareja la ley española. Aunque siendo regular en la segunda edición, eso le da vitrina para los equipos de primera edición, si es regular, tiene consistencia, mete goles, tiro libre, aporta mucho asistencia, o sea, toda esa regularidad que pueda tener, la consistencia que pueda tener, el elevado fútbol que pueda tener en su equipo acá en la segunda edición, allá en primera edición hay, como se dice, Scott, que están viendo el desarrollo de ellos, y por suerte, y hace las cosas bien, sencillamente puede estar en la primera edición. No, ahí en Oviedo quizás si no sube, pero en otra posibilidad de primera edición. Claro, porque el contrato es un año opción a compra, y muchos de los aficionados de Oviedo saben que lo más probable es que no lo van a tener, porque ven que el jugador se está destacando y otro equipo lo va a agarrar y lo va a pescar. Se cotiza, se cotiza, claro. Y Bárcena es el ejemplo para cualquier jugador que esté viendo el marcador a esta hora, o cualquier jugador de fútbol, o cualquier atleta panameño. Este es el ejemplo del que no era la estrellita que brillaba en la sub-20, o en la sub-17. Bárcena, que no me acuerde, Bárcena no hizo ninguna selección de esas. No, el Juanchope lo cortó a uno de los últimos. Ni 17, ni 20, Bárcena no estuvo ni participó en ningún mundial de esa categoría. Mira dónde está, mira dónde está. Mira dónde está. Ojo, tú puedes hacer pruebas en el Oviedo, tú puedes hacer pruebas en un equipo de la segunda edición de España, puedes hacer pruebas, puedes ir a tomar tu café allá. Y el camino, Ronnie Kerr, porque muchos panameños han dicho, segunda edición es de México. No voy, yo voy para MLS. MLS, oye, recordemos todo, Percival, tengamos buena memoria, en el avión se iba Bárcena y Mikel Amir Murillo para Tapachula. Mikel Amir Murillo y Bárcena se iban para Tapachula, y luego se baja Mikel Amir Murillo y se va a New Red Bull, y mandan a Bananín, a Ángel Patrick. Y Bárcena nunca flaqueó, mira, este se va para la MLS, a Nueva York, a la Gran Manzana, a una vida gringa. Se queda en Tapachula pegado a Guatemala, parte baja de México, en Chiapas, y nunca se rindió. Y brilló, 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 marcó diferencia, hizo el equipo campeón, y ahora está en Oviedo un jugador muy fuerte mentalmente. Ahora, la segunda edición de España, este año, para subir va a ser, para cualquiera, porque abajo hay como 12 equipos que han estado por mucho tiempo en primera división. O sea, ya tienen una estructura hecha, son equipos que saben cómo llegar, entonces, esos cupos para llegar a la primera de España, este año va a estar Candela Puz. Son dos que suben, algo así, ¿no? Son cuatro que suben directo y dos que hacen como un repechón. Cuatro hacen promoción y dos suben directo. Cuatro hacen promoción. Sí, porque son los seis primeros. Son los seis. Los dos primeros directos y los cuatro hacen una especie de playoff. Entonces, está el Deportivo La Coruña, está el Málaga, está el Mallorca, La Palma, el Guijón, el Oviedo, muchos equipos que uno ya ha escuchado. ¿Tenerife? Bueno, el Tenerife tiene rato ya. Rato de estar ahí abajo. Pero sí, es una pelea fuerte en la segunda edición. Sí, muy buena liga en la segunda división de España. Gracias.